Y se armó, trabajadores del ayuntamiento de Benito Juárez, vinieron a destrabar la lona que habían colocado aquí, manifestantes de Morena. El ayuntamiento, libre de expresión, una hora no se va a quedar la lona, una hora nada más, no lo vamos a dejar. Policías aquí en el lugar de la glorieta del ceviche. El señor me está diciendo que le dieron órdenes, a mí me lo dijo. ¿Quién le dio órdenes? Pregúntale, ¿quién le dijo que a él le dieron órdenes de hacer eso? Amigo, te voy a hacer como usted, ¿quién le dio órdenes para quitarle la lona? No puedo hablar, me no le dijo nada al señor, ¿cómo se dice algo? Es que los señores vienen y rotan. También nos agreden. Tienen a trabajadores del ayuntamiento que fueron detenidos. A ver, ¿qué pasa amigo? Gente de proyección civil del ayuntamiento, están cortando la libertad de expresión. Esta gente no actúa solo, es mandados por Mara les ama. Nosotros estamos pacíficamente manifestándonos en contra de los zampones del verde ecologista. Y estos amigos fueron mandados desde la presidencia municipal para romper la lona, para provocar a los compañeros. Nosotros somos morenistas, fundadores de Morena, y no estamos de acuerdo con la corrupción. Y es lo que están protestando de una manera pacífica. Estamos protestando de una manera pacífica. Son gente del municipio. Gente mandada por Mara les ama. Por eso los policías antes estaban dando vueltas, los motociclistas estaban dando vueltas. Porque ya sabían que estos tipos iban a venir. Son trabajadores del ayuntamiento, señores. Pueblo querido, son trabajadores del ayuntamiento. Todos los policías son trabajadores de Mara les ama. Por eso vinieron a quitar esta lona del cártel del despojo. Pero aparte ya se estaban preparando porque estaban dándose vueltas los policías. Todos los policías, ya sabían que iban a llegar a hacer esta jugada. Porque ellos estaban dando vueltas, estaban esperando y sabían que iban a llegar a quitarlas. Sabían que iba a suceder algo así. Estaba todo preparado. Ahorita los detuvieron ahí en el muro y se están riendo. Porque saben que los van a soltar en un ratito. Se están riendo. Miren cómo se ríen. Porque son gente del ayuntamiento. Miren cómo se burlan y se rían del pueblo. Mandados por la señora Mara les ama. Esta mujer que quiere reelegirse. Miren lo que está haciendo antes. Imagínense las ustedes cuando esta mujer sea presidenta municipal. Va a mandar a matar a todas las gentes de Cancún con estos. Gente, policías que son mafiosos también. Porque estamos sentados todos allá. Bien amigos de Cancún, Chalicotras.com. Estamos en la glorieta de la avenida Cabá con la avenida Portillo. Donde los militantes de Morena colocaron una megalona. La megalona que han estado poniendo en distintas partes de la ciudad. Y hoy la colocaron aquí en el monumento al bañil. Pero vinieron unas personas que dicen que trabajan en el ayuntamiento. y el hombre no se han estado deteniendo en el ayuntamiento. La verdad. Sí, sí, sí. Y la verdad. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, pero escúcheme, no se me hagan conmigo, relaxe, escúcheme. Al rato nos van a hacer como lo hicieron a Victoria en Tulum, van a matar a los propios policías. Pues al final los dejaron ir, ¿no? En fin de cuentas los dejaron, aunque se los hubiesen llevado, nos iban a soltar más adelante. Es lo que pasa. Y la lona la vamos a guardar a poner, se estén enterados. La culpa de ellos no es, la culpa de ellos no es. Con nuestro respeto, es el pueblo, es la lucha que hacemos con muchas cosas de ustedes. Pero es lamentable, a lo mejor no fue tu grupo, otro grupo de policías detenieron a los que rompieron y ya los dejaron ir. ¿Ya los dejaron ir? Por eso el pueblo, el pueblo se alza la voz. Por eso lucha, porque sé que están conscientes de lo que pasó hoy. Pero la lucha no es contigo, todo el respeto, todo el apoyo, que ganan más ganas, que la ropa de tu uniforme. Para eso estamos luchando nosotros, camarada. No es para echarte la culpa, pero lamentablemente, tu acción. Tienes que hacer tu trabajo. Claro, claro. Y si así nos cuidas. La verdad es que sí, cuidas el pueblo de Carabin. Llegó el reporte de que había agresiones. Estoy llegando. Pero así es. No, no, no es fácil. ¿Para qué nos vamos por engañar? Yo lo único que te digo como... Juan Carlos, ¿qué fue lo que pasó? Lamentable. Fíjate que mandan gente del ayuntamiento disfrazado de civiles. Llegan en un acto una vez más de violencia, de represión, que es producto de un gobierno corrupto que tiene la candidata que representa la corrupción. Empiezan a romper con navajas, la lona. Llega rápidamente la seguridad pública, los medio detienen, nos agreden a los compañeros y ya los dejaron ahí los mismos policías. La lucha no es contra los amigos policías. Eso es claro. Ellos son también pueblos. Pero las acciones que hoy hemos visto es la represión de un gobierno que encabeza la candidata de la corrupción. Y si esto hacen aquí, en una glorieta pacífica, como hombres y mujeres del pueblo que estamos aquí, ¿qué no le estarán haciendo al pueblo? Por eso hay tanta violencia en estos momentos, porque son gestadas por este gobierno. Por eso yo les digo con firmeza al ciudadano que este 6 de julio, al carajo con la candidata de la corrupción. No más votos hacia ellas, vecinos. Porque esto es lo que representan los gobiernos corruptos. Los policías no son los culpables, la señorita no es la culpable, nadie de ellos son los culpables, porque es pueblo. Pero la actitud que le dan sus mandos de soltar a los sinvergüenzas, que están grabados como rompieron y que son gente del ayuntamiento, eso no tiene fundamento. Por eso la lucha en nosotros se hace más fuerte. Y vamos a luchar pacíficamente por la vía electoral, que se vaya al carajo el verde ecologista y la candidata de la corrupción. Gracias, Juan Carlos. Bien, amigos de Cancún, Chálico, Trampo, Trotis, aquí está la lona, la megalona, que fue cortada por gente del ayuntamiento, según los militantes de Morena. Ustedes lo pueden ver, esta es la megalona, que fue cortada con navaja, por lo que ellos llaman, lo que ellos dijeron que son personas que trabajan en el ayuntamiento. Esta megalona tiene las imágenes de lo que llaman el cártel del despojo. Está el diputado Gustavo Miranda, está Jorge González, el niño verde, está el candidato a cíndico en la planilla de Mara Lezama, Pablo Bustamante, y una imagen borrosa, usted lo puede ver allá, una imagen borrosa, que asemeja la figura de Mara Lezama. Bien, amigos de Cancún Channel, estamos en la glorieta, ubicada entre la línea Cabá y López Portillo. Y siguen llegando elementos policíacos. Ellos nos dieron de maldad, el policía. Ustedes están manifestando de manera pacífica. Pacífica, y no la vamos a dejar, es una hora nada más, le estamos pidiendo en el palacio, igual nos hicieron lo mismo. Venimos acá, nos hacen lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que quiere realmente la presidenta que manda a sus operadores funcionarios del ayuntamiento? Porque vinieron hasta con cuchillo, todavía lo tenía el chavo así hasta medio guardado, como para ahorita atacarnos. Y nosotros solo somos manifestantes pacíficos. O sea, ¿qué pasa en Cancún? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que tenemos un momento represor, eso es todo, quedó claro. Y ese es el gobierno que quieren, ese es el gobierno que viene aquí, que vuelva otra vez. Y no, ese es el gobierno, no. Por eso nosotros venimos aquí a manifestar bien, como debe ser, porque nosotros, esta lonita, todos lo cooperamos para que podamos ponerlo. Nadie nos está pagando algo, porque esta lona nos costó a nosotros, los ciudadanos. Si ese es el gobierno que quieren, todos, pues voten por esa pinche rata de mara, porque así vamos a seguir. Gracias. Pues aquí mira, los policías que llegaron de manera inmediata. Ahí vemos policías por donde sea, eh, policías por donde sea. Estamos en la glorieta de las avenidas Cabay y López Portillo, donde manifestantes. Colocaron una lona, una megalona que ya había puesto primero en el Palacio Municipal, igual se la descolgaron. Y este día la pusieron aquí, en el monumento a la albañil. Ahí le van a volver a poner. Aquí lo están volviendo a poner. Bueno, fueron cortadas. Las escaleras, las escaleras. Fueron cortadas. Vamos a ponerle una, vamos a ponerle una, una. Vamos a ponerle una. No, no, no. Vamos a ponerle una, una. Una hora. La lona dice, Museo de Ampones. Muy bien amigos de Cancucha, en el Contrapunto Noticias, nosotros mantenemos al pendiente que suceda en este lugar. Hasta la próxima.